buenas 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 hoy toca el segundo episodio de aprendiendo a jugar al age of 2 de 0 el episodio de hoy se basa en opciones básicas accesos rápidos y mods vamos rápidamente al juego y vamos a ver primero en la pestaña de opciones que son las configuraciones básicas no acá pueden poner el idioma quieran obviamente pueden proteger varios tipos de español está el español de españa y el español de américa latina elijan el que más les gusta eso ya si es que hablan español pueden ponerlo si quieren no sé en indie si así les pinta no lo van a entender mucho pero pueden hacerlo esto no cambia mucho son tipos de fuente yo siempre tengo destilado no cambia nada anclar ratón a la ventana esto sí es importante si es que tiene doble pantalla recomiendo fuertemente tener tildada de esta opción porque si se te va la pantalla del juego perdés valiosísimo tiempo dentro del juego en haber sin caer una pestaña otras cosas que te pueden cagar en un momento muy tensa la partida ratón de dos botones recomiendo que lo tengan tildado porque la mayoría tiene ratón de dos botones inclusive esos que tienen un mouse gamer que tienen varios botones tengan los anclados porque es súper importante esta función esto lo tengan destilado no hay mucha explicación color de jugador únicos esto que hace esto se puede cambiar también con un acceso rápido dentro del juego así que yo generalmente recomiendo tenerlo tildado que es lo que genera esto que dentro del juego hay colores 1 2 3 4 5 6 7 8 si vos tenés tilda esta opción lo vas a ver cada uno de los colores si la tenés destilada lo vas a ver como colores amigo enemigo tu color lo vas a ver azul el del enemigo lo vas a ver rojo y de los aliados lo vas a ver amarillo no no vas a poder distinguir entre los distintos enemigos si esto lo tenés destilado pero van a verse todos de color rojo el modo de altónico si ustedes sufren algún tipo de altonismo pueden especificar cuál de todos yo no desconozco los tipos de altonismo así que no me meto en este caso colores de la unidad de la barra de vida únicas yo siempre lo dejo en únicas no lo toquen no cambien mucho de esto no si quieren experimentar pueden hacerlo pero no lo recomiendo y acá ahora sigamos a las partes que son más importantes cuadrícula la cuadrícula hace que el terreno del juego se vea con unos cuadraditos que es como él serían los píxeles donde vos puedes construir donde vos puedes hacer cosas yo recomiendo tenerlo siempre activado vayan abriendo el juego y configuren ustedes para que se vea tenuamente yo lo tengo generalmente en un 36% entre el negro y el negro si lo tienen entre blanco y negro se va a ver un poquito menos yo lo tengo acá entonces cosa de que se vea ligeramente la cuadrícula en el mapa esto facilitan las construcciones facilita la hora de posicionar los edificios no tener errores de construcción donde poder ubicar bien la base muy importante la cuadrícula yo considero que este es un punto aceptable si quieren imitarme pueden hacerlo si no pueden ponerlo más o menos ustedes verán no escala de juego y escala de globo de ayuda déjenlo en eso es lo que viene predeterminado no cambia demasiado a menos de que seas un poco más específico puedes toquetearlo posicion de globo de ayuda déjalo fijado iconos de control de grupo qué quiere decir esto iconos de control de grupo te muestra los números de los grupos que sería el grupo control 1 grupo control 2 grupo control 3 que eso es cuando vos estás empezando a jugar armas diferentes ejércitos sería tenés un ejercito no sé de espadachines de hombre de arma le pones control 1 entonces vas a ese grupo control que es lo que hace esta función te aparece en el inferior de la pantalla no el grupo que donde tenés seleccionado por ejemplo si tenés en el 1 un grupo control 1 un grupo de hombre de armas te aparece abajo de la pantalla un grupo de hombre de armas como recordatorio de que tenés el grupo ahí puedes dejarlo tildado o no es una ayuda visual no se nota demasiado no te afecta demasiado la dinámica del juego puedes dejarlo borrar de forma segura esto es importante si bien yo lo tengo destilado es porque yo aprendí alguna estrategia de historia diferente yo ya tengo más experiencia soy un jugador más experimentado dentro de la isla vampire si ustedes son nuevos tildenlo tenganlo tildado es súper importante que quiere decir esto quiere decir que edificios importantes como castillos centros urbanos antes de poder eliminarlo por la razón que sea les va a aparecer un cartelito que diga está de seguro de que desea romper este edificio si le tenés que harás y ahí lo borras evita errores y pérdidas estúpidas en partidas cuando recién empezas a jugar porque uno puede estar nervioso y sin querer tocar un botón y cargarse la partida recomiendo tenerlo tildado en mi caso yo no lo tengo tildado pero ustedes por favor tienen lo suma el cursor esto quiere decir que uno dentro del juego puede acercar o alejar la pantalla qué pasa si yo tengo el suma el cursor activado el suma de la partida se va a acercar o alejar directamente hacia donde yo tengo el mouse no si yo no tengo el puntero el cursor se va a acercar a esa posición donde yo tengo especificado si no se va a acercar simplemente al centro de la pantalla recomiendo también tenerlo activado esto también que es mostrar elementos futuros esto sería la previsualización del edificio vieron cuando vas a hacer construir el edificio queda lo que sería la la previa del edificio donde lo podés dejar donde lo querés posicionar yo recomiendo también tenerlo tildado porque si ya no sabes dónde vas a por los edificios no tenés tanto conocimiento de juego ni siquiera un pro lo tiene desactivado esto así que tenga lo activo artículos en fila global esto déjenlo tal cual estado filas normales no requiere demasiada de requiere no requiere demasiada explicación paneles de lectura no esto tengan lo tildado les va a servir al principio pueden después capaz en un momento destilarlo pero al principio le va a servir porque yo recomiendo fuertemente más allá de estos tutoriales cada opción que les aparezca dentro juego lean la no lean la y al tener los paneles de lectura lo van a poder ver si no lo tienen activo no lo van a poder ver lean la les va a aparecer por ejemplo cuando tengan una unidad la pasan por arriba le va a aparecer qué hace cuánto daño tiene todas estas cosas es importantísimo tenerlas globos de ayuda extendido también por la misma razón cursores pequeños también porque si no es un mapa muy un cursor muy grande perdón vista previa a largo de tecnologías esto lo pueden tener yo lo tengo desactivado esto lo que genera es que cuando vos pasas en la partida por encima del menú de tecnologías te va a hacer como un resumen rápido de qué es lo que tiene tu civilización a mí me molesta por eso lo desactivo ustedes pueden tenerlo si es que quieren ir tienen un feedback rápido no estadística las unidades ampliadas esto lo pueden tener activo no tanto no recomiendo tanto dentro de la partida sino que recomiendo más leer las cosas antes de la partida e inclusive directamente del árbol de tecnologías así que yo en este caso lo tengo desactivado y ahora vamos a la siguiente pestaña que es pantalla de gráficos no bueno esto obviamente valores gráficos predeterminados esto es lo que yo tengo ustedes pueden ponerle un trabajo esto ya es configuración de cada uno de lo que le dé la computadora la resolución de la pantalla yo tengo la que generalmente traten de poner la que tiene su monitor no acá pueden poner lo que sería el son predeterminado para cuando arranca la partida yo siempre lo tengo en el más lejano cuando arranca la partida así que después cuando entre la partida si quiero puedo acercarlo mucho más fácil recomiendo entenderlo del 100% siempre alejado sincronización vertical desactivado el límite de fps ya saben que no menos que tengan un gran monitor más de 60 creo que no detecta el ojo humano así que yo lo tengo por ahí no sé la hora que lo puse ahí no no es relevante para la partida mientras que pase los 60 está bien esto ya son cuestiones de su computadora prueben que les anda mejor que les anda peor el agua en 3d también no cambia tanto pero esta fachera así que si pueden ponerlo pongan lo realizaron las en la playa traten de no ponerlo porque esto si consume mucha computadora solo desactivo es una boludez es gracioso se ve lindo sí pero te rompe bastante la pc el efecto de viñeta me gusta son estos ya son cuestiones de gusto la luz del mapa es bien molesta porque les impide un poco la visión del mini mapa que es súper importante dentro de juego así que yo recomiendo desactivarla la sangre bueno detallitos y después todos los efectos luminosos todo esto lo pueden desactivar si así lo desean el yo activo solamente la mejora de la prevencia y la profundidad de campo nada más que eso el audio configuración desde ustedes lo único que sí les voy a recomendar es el volumen de la música si es que no quieren jugar si quisieron de manera competitiva pónganlo a cero porque porque el volumen de la música entorpece un poco el audio no lo que sería escuchar las campanas las alertas luego los ataques todo te entorpece un poquito con yo recomiendo ponerlo en seis o cero yo tenía en seis porque me gusta un poquitito debo admitir el sonido de la música pero bueno para los fines prácticos lo mejor es en cero después volumen estos configuraciones personalizadas eso cada uno pondrá lo que quiera todo esto desactiven no son molestos dentro del juego y acá vamos a lo importante no partida dentro de la partida hay varias cosas que pueden hacerlo con cuestiones de acá de configuración de la partida o dentro de los mods del juego ahora bien configuraciones importantes función predeterminada agresiva de las unidades esto quiere decir que cualquier unidad que salga va a salir con sed y sangre no va a salir con ganas de atacar va a salir con una formación que más adelante vamos a estar explicando qué son los distintos tipos de formaciones pero básicamente hace que las unidades cuando salgan ya tengan ataquen a lo primero que vean no información emergente esto es lo que yo explicaba también hace un rato usted les recomiendo tenerlo activo al principio cuando estén empezando a jugar después cuando ya se sepan algo lo pueden desactivar no esta opción yo la tengo desactivada por naturaleza porque cuando vos vas subiendo de nivel esto te entorpece esto que hace reconstrucción automática de granjas y trampas para peces vos cuando arrancas la partida si vos haces una granja y tenés activo esto cada vez que esa granja se acabe el aldeano va a volver a crearla automáticamente consumiéndote la madera del recurso obviamente de la construcción de la granja cuando va subiendo el nivel los recursos son cada vez más preciosos entonces no podés darte el lujo de que se te renueva automáticamente vos tenés que elegir cuando renovarla y cuando no ahora bien esta opción si la tenés tildada de base cuando el juego arranque el juego te va a aparecer con esto con esta función automáticamente vos podés activarlo desactivarla dentro del juego también pero la mayoría de los jugadores viene esto predeterminado activo si recién empezás yo te recomiendo dejarlo activo cuando ya empieces a jugar un poquitito más podés desactivarla pero lo más importante es saber que dentro del juego igual vos podés desactivar o activar esta función cada vez que quieras yendo al molino también yo siempre lo tengo desactivado ustedes pueden tenerlo desactivado activado recomiendo tenerlo activo al principio después ustedes decidirán mostrar los recursos en la cosecha esto indica básicamente cuánto alimento le queda la granja no destacado de objeto esto no tenga lo como viene predeterminada barra de vida valores predeterminados desactivado todo esto viene naturalmente el pueblo si a juego siempre es normal indicador de distancia de los edificios mostrar siempre qué quiere decir esto quiere decir que le va a aparecer por ejemplo el centro urbano hasta dónde llega hasta dónde llega el rango de este centro urbano tenga lo activo al mostrar siempre color de jugador indicador de distancia de objetos esto también indica esto decimal no me acuerdo así de edificios que se muestran de los oponentes no te aparece el color del rango del edificio del oponente no grabar partida campaña habilitar juego cruzado esto siempre tienen que tenerlo activo para poder jugar con gente de steam y microsoft súper importante tener activo al creo que viene predeterminado activo pero si no lo tienen activo activenlo estas son todas cuestiones más específicas dentro del juego no se preocupen tanto de sabitar edificios de sabitar advertencia de capturage todavía no es importante tengan lo destilado nomás indicadores de inactividad y árboles pequeños esto es lo más importante que tienen en en el juego en la actualidad que lo pueden hacer con los que te da el juego base o pueden hacerlo con mods yo lo tengo con mods por eso no lo tengo activo pero si recién empiezan igual si recién empiezan no son de 20 millones de años que juegan no cambia nada pueden hacer lo importante es que tengan activo esto o lo tengan con mods cualquiera de dos opciones es viable indicador de inactividad que hace cuando el día no está quieto que no hace nada no trabaja le aparece un signo de exclamación arriba es súper importante porque a veces no nos damos cuenta de que los de en este inactivo no miramos la pantalla de arriba no nos olvidamos y es un facilitador visual para recordarnos que ese aldeón está parado está sin trabajar entonces yo recomiendo tildarlo o con un mod que lo vamos a ver más adelante ahora bien también árboles pequeños en el juego base los árboles se ven muy grandes se ven muy toscos y tapan mucha pantalla no siempre tienen que tener un mod de árboles pequeños porque esto facilita la vis ver dónde poner por ejemplo el maderero no cometer errores que no haya huecos en nuestra muralla que no nos entren por lugares que pensábamos que estaban cerrados y después realmente no es fundamental tener el modo del árbol pequeño tanto el modo o la opción tildada acá una de dos no las dos puede generar errores también importantísimo después todas estas cuestiones no tengan lo así que tal cual lo tengo yo no requiere tanta explicación esto sí es importante clic secundario de guarnición no lo activen nunca porque esto cada vez que cliquen con las unidades en un edificio con el clic derecho para moverlas se van a meter al edificio y eso les puede complicar un montón el posicionamiento de las unidades y se puede entorpezar la micro no todo el resto tenga lo igual o sea acá no pasa nada y ahora si la última opción súper importante es velocidad de desplazamiento e inercia de desplazamiento inercia siempre en cero siempre en cero porque la inercia de desplazamiento hace que yo por ejemplo muevo el mouse por el mapa y si yo le doy un impulso ese impulso sigue y el mapa se sigue moviendo por nunca por un tiempo determinado según la inercia que le hayan dado eso no lo tengan activo entorpece cuáles arruina completamente la el micro manejo les arruina todo cero siempre cero no importa el nivel cero y acá la velocidad de desplazamiento tienen que intentar llegar a un mínimo de 50 por ciento pueden empezar con la velocidad que quieran pero el pequeño tip que les dejo hoy es siempre cada vez que abran el juego denle aumenta el de cinco puntos en este caso estaba en 50 ahora voy a poner 55 la idea es intentar llegar más del 50 por ciento mínimo traten de llegar a 70 más o menos porque mientras más rápido se muevan por el mapa menos velocidad y agilidad van a tener que tener con la mano no si yo muevo el mouse lentamente y ya estoy moviendo por todo el mapa va a ser mucho más fácil y se va a facilitar lo que sería la pm acciones por minuto dentro del juego y ahora una opción que casi me olvido por suerte no me olviden menos mal que tengo todo anotado es esta opción doble clic en el aldeano cuando le damos doble clic en el aldeano tenemos tres opciones que no haga nada que no la recomiendo que seleccione todos los aldeanos o que seleccione sólo a los aldeanos inactivos recomiendo fuertemente tener la opción que dice sólo a los aldeanos inactivos por por defecto el juego viene con esta opción yo recomiendo esto porque a veces damos doble clic accidentadamente y seguimos todos a él lo mandamos a hacer una cosa se nos rompe la economía se nos desordena todo y es un bajón la verdad que puede hacer hasta perder partidas en cambio si le damos doble clic sólo seleccionan las unidades inactivas o sea los aldeanos inactivos primero que te ayuda a acomodar la economía rápido cuando hay gente que no está trabajando y segundo no te arruina la partida si es que seleccionaste todos los aldeanos bien bueno vamos a ir primero antes de ir a los accesos rápidos vamos a darle confirmar a cada una vez que terminen de confirmar todo y vamos a ir a la parte de mods que a lo que yo les explicaba de los árboles pequeños no bueno acá justo este es un mod que es un modo de nuestro clan entonces no está digno ahora bien tenéis tres pestañas en la parte de mods instalados que les van a aparecer acá en esta pantalla yo tengo un montón de mods instalados pero sólo los que estén tildados van a ser los que estén activos en este momento ahora les voy a explicar qué hace cada mod que tengo yo y si les recomiendo o no tenerlo después tenemos la pestaña de buscar mods que acá pueden escribir el mod que quieran es increíble la cantidad de mods que existe en el juego por cierto no les explique que somos son modificadores del juego creados por la comunidad no esto puede facilitarles cómo se ve el juego cómo lo entienden les da información todo dentro del rango de lo legal dentro del juego y dentro del competitivo no hay algunos mods que de hecho están baneados en torneos y están especificados cuando vos te metes a un torneo así que igual ningún mod que voy a recomendar hoy está baneado en ningún torneo no se preocupen de ningún tipo de nada y después tenemos la pestaña de mis mods que son mods que vos podés subir a la comunidad subir a esta pestaña de buscar mods no voy a explicarles cómo subir mods porque todavía no estamos aprendiendo a jugar no es necesario aprender a usar mods a crear mods eso capaz lo veremos en algún momento más adelante la verdad que no sé si hago un vídeo de esto pero no me parece relevante para aprender a jugar a ley no ahora bien mods instalados vamos a esta pestaña nuevo hay varios mods que yo recomiendo fuertemente no si no tienen sino activaron en el juego la pestaña de los árboles pequeños este es el que más me gusta de que se llama identical pantries an hk hace todos los mods útiles dentro del juego cualquier cosa ustedes pueden venir acá buscar bots darle a an y le van a aparecer todos los de ana checa le pueden seguir en el bajo no iba a aparecer todos los bots que pueden ser muy buenos pueden ser muy útiles hay miles de mods que tiene esta persona que son buenísimos que yo los recomiendo mucho la mayoría no la mayoría son buenos cualquiera que hace que hagan es buenísimo pero vamos a los básicos no yo tengo el de árboles que es para que los árboles se vean más pequeños no uso el base de juego pero eso ya es cuestión de gusto allá me gustan los pinos a mí después tenemos uno que es brand new resource panel with annoying villager button me salió el inglés hoy estoy nefasto me va la pronunciación pero bueno que hace esto ahí te muestra el ejemplo de cómo se veía antes y cómo se ve ahora para que este mod funcione tenés que reiniciar el juego es el único que tenés uno de los pocos que tenés que hacer eso así que una vez que lo activen reinicia el juego y lo van a ver afectado hace que los números se vean un poco más claro que la madera esté un poco mejor que los números abajo del recurso estén más claros y por encima de todo que tenga esta campana roja cuando tenés aldeanos inactivos en vez de la pestañita de esa vieja que no se ve casi esta campaña campana roja te denota cuando tenés aldeanos inactivos súper importante si vas a jugar mapas de agua recomiendo mucho el fish border que yo lo tengo desactualizado pueden venir a buscar el nuevo que es bastante más bonito que el que tengo yo que es este que está acá new fish border está muy bonito te ponen la carita del pescado todo es muy fácil recomiendo que es lo que hace es que te ponga un cuadrado alrededor de la pesca para que sepas dónde está y no eres el clic súper importante después yo trato dentro del juego de sacarle todos los datos posibles al juego hay plantas innecesarias que son puramente estéticas si bien el juego mientras más más pero quieres jugar peor se va a ver de en cierta manera dentro de todo lo lindo que ese juego base no se van un poquito peor pero les va a facilitar visualmente el juego que hace este yo tengo 34 de use le remont plan remover le saca las plantitas estas que están en el juego que no sirven para nada y una vez se explica pensando que es madera o que no puede construir ahí en realidad si puede pero están las plantas de que no entorpecen yo lo recomiendo es molesto ver las plantas esas así que recomiendo si no tienen activo la opción del del aire del villager pointer que pusimos en el menú este es el mod que necesitan ustedes el de short world no lo recomiendo tanto pueden usarlo se ven chiquitas las murallas es para ver un poco mejor atrás y al igual que el de small bush y son gustos propios no pueden tenerlo pueden no tenerlo esto es para ver simplemente más chiquita la muralla y más chiquita los arbustos de follaje creo que les aparece el nombre dentro del juego o forraje no sé cómo será pero bueno después hay varios mods que ustedes les pueden gustar que a mí no me gusta mucho y me parecen medio truchos que es el rango el rango del tc no esto ya estaba hace el juego actualmente y hay mods que son particularmente para mostrarles dónde puede estar el centro urbano del rival las ovejas alrededor del centro urbano en qué rango se van a encontrar muchos mods de todo tipo investiguen un poco ustedes esto se los dejo como tarea del hogar no y ahora vamos a la parte más importante del tutorial de hoy accesos rápidos también hay un orden de relevancia entre los accesos rápidos si no para que me sirven los accesos rápidos me sirven específicamente para cuando estás jugando no tener que hacer todo con el mouse si el juego lo juegas exclusivamente con el mouse no vas a poder avanzar o sí pero a menos de ser extremadamente rápido dentro del juego cosa que no es tan fácil de lograr no y igual va e igual vas a tener un techo por lo que les voy a poner un ejemplo uno de los mejores juegos del mundo se llama viper es en tiene un hilo alrededor de 2700 del mundo no 2700 de puntaje no está entre los tres primeros del mundo creo en el aladera actualmente juega contra otro de sus rivales un tipo que será 2400 de los sólo con el mouse no le gana nunca le ha ganado como máximo alguien que es 2000 de él o 2100 si mal no me acuerdo en uno de sus últimos vídeos pero para que sea una idea pasar de ganarle a gente cómodamente dentro del top 50 del mundo usando el teclado entero a ganarle con suerte a alguien que entra entre los primeros creo que son 300 o 500 del mundo no sólo con el mouse hay una gran diferencia no y estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad pero bueno ahora bien vamos a empezar con lo más simple las acciones que hacen los aldeanos vamos a ir desde construcciones está bien acá yo lo tengo configurado también todas las configuraciones esto es muy personal dentro del juego lo que yo principalmente recomiendo es si tiene el juego base y tienen las configuraciones normales algo súper simple es que el juego ahora lo voy a abrir una partida normal para que lo vean el juego tiene accesos rápidos que se llaman cuart y vamos a salir de esta posición y vamos a crear una partida rápida antes de explicarles más adelante lo lo que es el juego no los accesos rápidos como configurarlos y de qué se tratan vamos a abrir un talento y me y yo fan para irse aparentemente no se trabó y se crea ahora era tremendo se rompía el juego de repente cuando estaba a la mitad de la explicación hubiese sido bastante ridículo bien vamos a agarrar un aldeano qué quiere decir que sea cuart y cuart y quiere decir yo lo tengo cambiado recuerden esto a la hora de empezar el vídeo quiere decir que la opción de más arriba el martillo les debería aparecer en la q que es la parte del teclado de arriba a la izquierda el de al lado sería la w el de al lado sería la e y así sucesivamente el de esta posición si existiese uno sería una r y esto sería una t si bajamos estaría en la el acceso rápido que ahora vamos a verlo clickeando acá bien ahora si lo podemos explicar bien acá sería q w e r p si lo tienen en su teclado cuart y no si no tiene un teclado que no sé que sea distinto desconozco no esto estaría en la en la ice y la de en la f en la g espero que me vayan siguiendo acá los accesos rápidos base son muy intuitivos en algunas cosas en otras son un poco más difíciles pero en lo que son construcción de edificios simplemente pueden dejar los base y van en van a tener un buen punto de partida para sentirse cómodos me están en la cuba en la w y van a poder simplemente mirar esta posición ahora bien antes de ir a las especificaciones dentro del juego no de cómo configurarlos lo que sí les recomiendo es no importa cuando estén aprendiendo el acceso rápido no no importa tanto el acceso rápido que tengan sino que cuando ven acá que les aparece la la opción dice muestra los edificios económicos y te dice que hace cada cosa tecla de acceso rápido b este es mi caso yo lo tengo en la de larga usted lo van a tener la q importante es que si bien ustedes pueden clicar esta opción no lo hagan quiero que si se lo olvidan si se no se acuerdan de esta opción ustedes van a crear el lado van a crear el edificio quiero que pasen el puntero por encima y le den al botón que tengan acceso rápido no no importa que sea más lento que clicar lo al principio pero les va a servir para ejercitar la memoria muscular de cuando donde tiene el acceso rápido en este caso por ejemplo yo no tengo la e y voy a darle a la e no voy a clicar jamás el botón de la casa jamás también desde el inicio se tienen que sacar la costumbre de clickear estos botones también si seguían los aldeanos eso sí pero jamás clic en los botones de acceso rápido toquen nomás las teclas del teclado eso es importantísimo con esa base ya podemos ir directamente al menú nuevamente de acceso rápido ahora bien las primeras opciones que vamos a ir aprendiendo son los edificios los distintos edificios que van a construir acá pueden configurar lo como ustedes quieran repito los accesos base son fuerte y son intuitivos y están buenos si recién están empezando pueden tranquilamente no dejar dejar no cambiarlo y dejarlo eso y simplemente aprender los que ya están no ahora bien los edificios más importantes que tienen que aprender son principalmente los económicos cuando recién empiezan por ejemplo el campamento maderero el campo de minería campo de dinero que raro que se ve en este español bueno el campamento minero también lo conocen seguramente como lo tengan ustedes la casa la casa de edificios que más van a hacer el centro urbano la granja la granja es súper importante el molino todos los edificios económicos hacia el muelle también que bueno es igual en el principio no es tan importante porque la gente no suele jugar mapas que tengan agua al inicio del juego pero bueno empalizada ahora bien hay pequeñas cosas que si recomiendo si es que no cam si es que van a empezar a personalizarlo ustedes estos accesos rápidos que son cosas muy simples no presten atención vean dónde tienen seleccionado en este caso el cuartel donde tienen seleccionado el tablo donde tienen seleccionado los edificios militares donde tienen seleccionado el centro urbano no cuando vayamos al lugar donde nos vamos a tomar acciones de seleccionar todos los edificios nos van a poner un acceso rápido distinto por ejemplo yo tengo en la larguelería tiro con arco en un momento determinado del juego vamos a necesitar vamos a necesitar básicamente poder seleccionar todos los las galerías tiro con arco no entonces yo lo que sí recomiendo es que tengan el mismo acceso rápido no de la galería tiro con arco si es que lo van a usar con dos accesos por ejemplo como yo que lo tengo con control a que tampoco es eso también repito es customizable como ustedes quieran no pero si tienen dos botones para seleccionar todas las arquerías que estén que les queden cercanos y cómodas no por ejemplo yo tengo la y el control lo tengo una lado del otro entonces toco los dos botones con una sola mano que si tienen dos botones como acceso rápido que estén alcanzables por una sola mano que no tengan que sacar la otra mano del mouse para poder clickearlo y como una cuestión importante que el mismo botón que usaste para construir el edificio para facilitar tu memoria que sea el mismo cual cual estás agregando la de seleccionó todas las arquerías en mi caso yo tengo crear la arquería en la A y seleccionar todas las galerías con arco con control A eso es súper importante ahora bien vamos a explicar un poquitito los demás accesos esto es simplemente acostumbrarse a dónde está el cuartel dónde está el centro urbano con cuál clickeó el castillo esto es costumbre de cada uno no ustedes lo van a tener su tiempo se van a tomar su tiempo en personalizarlo si es que quieren personalizarlo en algo que les guste en algo que les quede cómodo si no los bases ya están muy buenos los yo lo cambié todo porque yo soy un cara cabeza dura y ya vengo desde hace mil años jugando a esto y tengo configurado los mismos de que se tenía en el conqueror hace un montón de tiempo pero los bases me parecen bastante aceptables para empezar ahora bien vamos a ir mostrándoles un poquitito pero un segundo vamos a ir mostrándoles un poquitito los comandos de las distintas secciones de comandos no y las cosas más importantes para ir aprendiendo comandos de unidades no las unidades que van a aparecer con comandos son los aldeanos las unidades militares como arqueros es caballería hombre de arma asedio hay un montón de unidades que van a encontrar monjes todos va a aparecer va a figurar en este panel y los aldeanos no las más importantes que van a encontrar son acuartelarse que sería protegerse huarecer se no en este caso yo lo tengo como acuartelarse porque lo tengo en español de españa si por una cuestión personal no si fuese lo tuviese usted lo tienen tener como huarecer no de hecho lo tengo como de huarecer también que es bastante gracioso que aparezca como acuartelarse después de huarecer pero bueno no voy a perder mucho más tiempo huarecer que es para que nosotros clickeamos una unidad le damos a la opción de huarecer y se va a clicarse un edificio se va a ir a esconder no se va a proteger ese edificio esto todavía no lo vamos a mirar esto es el atacar área esto lo van a tener unidades como la catapulta por ejemplo es la más famosa es para que ataque una zona en específico borrar las unidades seleccionadas esto es para eliminar unidades yo tengo generalmente en suprimir no esta acción borrar unidad esto es lo mismo esto no cambia demasiado esto es todas las que estén seleccionadas con un shift yo lo tengo con shift es para borrarlas todas juntas y esto es de a uno buscar refugio esto es para los aldeanos específicamente para que se vayan a huarecer para que se vayan a esconder en algún lado en cualquiera vos le das a esta opción y se van a esconder al lugar más cercano cambiar arma esto es sobre específico no lo van a ver esto es en una unidad única específica convertir esto tampoco es importante por ahora no depositar recursos este es de las más importantes que tienen dentro del juego es un y fue de las más actuales dentro del juego no depositar recursos hace que los aldeanos en vez de tener que seleccionar los aldeanos mandarlos al centro urbano y después volverlos a mandar recurso vos con un botón lo hacen automáticamente vos tocas la en mi caso y los aldeanos tienen un recurso en la mano van lo dejan en el centro urbano y siguen juntándolo siguen trabajando súper importante lo vamos a ver va a cobrar relevancia en dos tutoriales más adelante el por qué es importante pero anótensela esta importancia descargar en la te y descargan la l esto es depositar puede ser uno uno debe ser con el ariete lo debo tener con el ariete y el otro con los transporte no es tan importante desechar liquida todavía tampoco es tan importante cobre relevancia en algunos mapas particulares pero lo pueden por ahora pueden aprendérselo todo lo que se puedan aprender es importante pero por ahora la prioridad están los que voy marcando no lo que si voy marcando que son importantes como por ejemplo a cuartelarse y que buenos guarecer no en su caso y depositar recursos son los más importantes por ahora no súper importantes el detener va a ser importante más adelante que es para que se frenen las unidades edificios económicos esto es lo de lo que explicamos hace un rato lo de las construcciones primero antes de poder abrir el menú de construcciones tienen que antes de verificar las construcciones tienen que abrir el menú de construcciones que es esto edificios económicos o edificios militares no eso es lo que va a crear leer lo súper importante es saberlo en la base del menú de los aldeanos o sea básicamente todo lo que haga el aldeano es importante en la es la central es lo central del juego empacar no tanto establecer punto de reunión si es importante esto es importantísimo lo puedes hacer con el clic derecho o con la f en mi caso yo la tengo la f creo que usted lo tiene en otro pero esto sí es importante anótenselo importante configurar más artículos nada no importa reparar es súper importante mira yo nunca tengo el de sanar para que sea una idea lo importante que no por ahora no es tan importante y el reparar reparar si es súper importante cuando les puede llegar a salvar una partida reparar anótenselo vamos a comandos de juego hace la partida no importa por ahora no les importa alternar barra de vida tampoco les importa activar colores de amigo en amigo lo que les había explicado al principio del vídeo que pueden hacer esto si lo tocan la opción van a hacer que los los rivales se vean de color rojo o y voz azul hoy amarillo tus aliados y si lo tenés lo tenés activ y desactivado sería se van a ver todos los colores dentro del juego cuadrícula visual esto tampoco lo van a toquetear mucho alternar cursores inactivos no no bengala si esto es para tirar la cruz en el mapa esto sí es importante si juegan partidas de equipo la bengala es súper importante cancelar cancelar acción tampoco es tan importante ni lo tengo yo diálogo por chat diplomacia todo esto es irrelevante no menú de inicio objetivos pausa partida sí pero es importante hasta ahí no pueden de hecho algunos tienen el botón de pausa en la pc y eso los facilita todo acá todo es relevante todo esto es relevante hasta que llegamos acá todo es irrelevante hasta que llegamos a la selección a todos los alumnos inactivos súper importante de los botones más importantes que tiene el juego no selecciona todos los alumnos que están no están trabajando súper importante confiúrenselo en un botón que les quede cómodo barcas mercantes inactivas no tanto esto no es tan importante y acá sí todas las galerías tiro con arco todos los edificios seleccionar no ir hacia ellos es súper importante tenerlo esto lo que expliqué hace un rato si tienen un botón por ejemplo en la ala galería tiro con arco pongan el acceso rápido control a yo lo tengo control a pueden tener un solo botón si les facilita yo lo tengo en dos porque se me estaba entreverando el cerebro y prefería tenerlo así son cuestiones particulares pero recuerden que si lo tienen el mismo que el otro con el segundo botón les va a resultar más fácil de acordarse no todas las torres homenajes no es tan relevante esto sí va a ser importante mucho más adelante en imperial en la edad de los imperios todas las unidades militares inactivas y las todas las activas también pueden seleccionarlo eso medianamente importante no es tan importante tengo idea todavía hoy no lo pude preparar para el día de hoy pero tengo idea de subirlo abajo de este vídeo en la descripción seguramente un excel con los valores de importancia de cada uno de los accesos rápidos todos los campamentos madrero es importante los mineros también para meter las mejoras rápidamente pero bueno por ahora es irrelevante seleccionar cualquier edificio no los castillos los centros urbanos los cuartelos decir todo aplica lo mismo la misma regla que explique para la galería tiro con arco aplica para todos todos los edificios son importantes capaz el crepas puedes omitirlo al principio pero presten fundamental atención a cuando seleccionan todo no ciclar comandos acá es lo que decíamos ir a donde vos quieras el único edificio que es realmente importante ir es a la unidad inactiva al centro urbano inactivo para el centro urbano no al aldeano inactivo después de resto ir al edificio no es tan importante en sí es preferible venir a esta parte y seleccionar todos los edificios de hecho acá no les no me olvide marcarles el más importante de todos los seleccionarios los centros urbanos en la tecla más importante que van a tener el inicio de las partidas súper importante están a esta tecla anótensela no se olviden con cuál selección el centro urbano es y con cuál seleccionan todos los centros urbanos muy importantes seleccionan todos los centros urbanos más que ir al centro urbano inclusive no pero bueno comandos de grupo después estos son seleccionar crear grupos control 1 control 2 crear grupos esto lo van a ver inclusive en el tutorial de aprender a jugar esto no es mucho no lo cambien esto es al pedo cambiarlo esto tampoco es relevante tampoco es relevante y acá si empieza a haber cuestiones importantes las formaciones y las posiciones del ejército si son importantes de aprendérselas construir convertir en cuadrado escalonado todas estas formaciones es importante que las tengan configuradas y que tengan aprendizaje de estos accesos rápidos no mantener terreno principalmente yo creo que las más importantes son cambiar de posición de mantener terreno a posición agresiva y de por ejemplo formación en fila a dónde está donde estaba estoy buscando la acá está sí a dividir el ejército no son las dos más importantes después tienen que opciones importantes como el seguir como el posición del proteger posición defensiva la expansión automática todas estas cuestiones son importantes no aprende en celas primero igual quiero que se aprendan las construcciones las acciones de los aldeanos e ir al todos los centros urbanos comandos de zoom alejar y acercar eso lo pueden configurar como ustedes quieran comandos de puerta girar la puerta hacia arriba y hacia abajo esto no es tan importante al principio el juego a veces se los hace automáticamente y después bueno si es importante a lo largo de las partidas que igual también quiero que lo hagan y quiero que lo cliquen que sea que no cliquen con el mouse sino que cliquen con el botón que lo vayan mirando es individualmente cada edificio tiene su propio con menú de accesos rápidos como crear una unidad dentro de tal edificio como crear el buscarle vamos a abrir el juego para aclarar un poco más esto porque la configuración va a depender de ustedes mismos no vamos a ponerle dampos imperial recursos ilimitados para que lo puedan ver más fácilmente no y puedan ver todo el menú no yo por ejemplo voy a agarrar y voy a hacer un un cuartel vamos a poner a ejes para poder hacerlo todo más rápido no hoy está particularmente lenta mi computadora sepan disculparme bien por ejemplo tenemos un edificio de cualquier tipo y cada edificio en sí no tiene su acceso rápido ven que yo abro esto y tiene la a la r la c la e cada tecla cada unidad todo lo vamos a hacer con accesos rápidos yo voy a hacer una tecnología si hubiese acá esto lo que explique la internal la resiembra de ganja automática lo puedo activar o desactivar no acá podría aparecer una tecnología que no tengo en este caso tendría que haberlo hecho en la anterior no de hecho no vamos a hacerlo ahora pero no les va a aparecer las tecnologías y creación de unidades le va a aparecer todo cada edificio tiene su unidad específica ven que la idea es que ustedes se aprendan o configuren como ustedes quieran cómo se hacen las unidades las tecnologías absolutamente todo con accesos rápidos no absolutamente todo pero recuerden el primer momento importante son las construcciones ir al centro urbano y en el centro urbano aprenderse todas las cosas que hace centro urbano que igual lo más importante es la de crear aldeanos no es la más importante es el acceso rápido que más vamos a usar dentro del juego es seleccionar el centro urbano y crear aldeanos que te aparece como aldeanos no eso es lo más importante dentro del juego después del resto vamos a ir aprendiendo a poquito pero si no sabes ir al centro urbano o seleccionar el centro urbano y crear aldeanos no vas a avanzar rápido es lo más importante dentro del juego ahora les hago un momento un momento de pensativo no pueden configurar los accesos rápidos como ustedes quieran pueden tenerlos a su gusto pero lo más importante es el consejo que les di al principio del juego que es básicamente cuando abran las partidas no importa que al principio sea un poco más lento no cliquen con el mouse pasen el puntero por encima si no se recuerdan el acceso rápido y toquen el botón eso ejercita la memoria muscular y les va a hacer acordar rápidamente después cuál es el acceso rápido al principio puede ser un poco engorroso pero después créame que les va a servir un montón cualquier duda que tengan y configuración me lo pueden preguntar en los comandos ya estoy medio quemado me lo pueden preguntar en los comentarios me pueden hacer preguntas de todo tipo pueden venir al stream pueden decirme lo que ustedes quieran yo estoy acá para ustedes espero que les haya servido este vídeo y nos vemos la semana que viene para otro vídeo más de aprendiendo a jugar a lesión vampires de cero y practique los accesos rápidos